El tema de hoy lleva por título el tiempo de la canción. Escúcheme, todas las sociedades se ven influenciadas por muchos factores que determinan su cultura. Son muchos los factores que afectan, por ejemplo, la geografía. No es lo mismo la cultura de un pueblo que es llano al de un pueblo que tiene montañas. Cambia totalmente, la geografía les cambia su forma de ser, hasta su forma de caminar. El clima es otro factor que afecta la cultura. Los pueblos fríos son gente más bien resguardada, no son muy extrovertidos porque están enseñados a estar abrigados. Mientras que la gente de clima cálido o caliente son abiertos porque así viven todo el tiempo. Influye mucho la religión y los dioses que los pueblos asumen. Hay dioses mezquinos que levantan gente llena de miedo y temor. Hay otros dioses liberales que convierten a las sociedades en verdadera podredumbre en nombre de sus dioses. Existen también influencias desde los patrones de ética y moral que determinan cómo es una cultura. Hay culturas que tienen ciertas normas de recato, otras no las tienen, porque la ética y la moral que ellos manejan es libre o es cerrada de acuerdo a su criterio. Sociedades como esta donde es pecado gravísimo pegarle a un perro con un periódico, es permitido matar a un niño en el aborto. Alguien diga yayay. Asuntos como las artes influyen. El arte influye en la gente, no solo el arte que se maneja, sino el arte que sale. Cuando una ciudad, una nación produce un artista determinado, mucha gente se contagia de ese arte y usted todavía tal vez no sabe lo que es el arte. El arte tiene una influencia poderosa en el espíritu. Uno de los dioses paganos de la antigüedad era la artemisa, que era la forma de hacerle culto al arte del hombre, pero ese no es el tema de hoy. Uno de los factores que más influencia ejerce sobre una sociedad y sobre su cultura es la música. La gente se parece a la música que escucha y las sociedades son radiográficamente vistas por la música que tienen. Los procesos de crecimiento o evolución o involución de las sociedades se conocen por su música. Vivimos épocas, por ejemplo, de romanticismo, se cantaba música romántica y todo el mundo hacía. Esa vaina pasó y ahora es nena perrea, perrea, nena perrea. Sin contar cuando vino el tango, que era una cosa brava, se hacía matar cualquiera por el honor que nunca existió. Un tipo se hacía matar por el honor, pero no le daba la comida a los hijos. Ese no era el honor. Ok. La música trae una influencia poderosa sobre la sociedad. La razón es sencilla. Somos seres hechos para la música. Está comprobado por la ciencia que el ritmo cardíaco está directamente ligado a la música. Usted puede notarlo en un experimento sencillo. Ponga una música con bastante sonido debajo. Póngalo cerca a su pecho. Y usted va a notar como el pecho siente el golpe usted en el pecho. Y el corazón se contagia del movimiento de la música. Pues así como Dios nos hizo como seres musicales, también hizo un querubín que fue hecho para alabanza. Cuando Dios hizo ese querubín llamado Satanás, debido a su caída, Dios lo hizo y dice que creó para él instrumentos, tamboriles, arpas. Porque fue creado para adorar, es por eso que Satanás sabe de música, sabe manejar la música y sabe cuánta influencia puede tener la música en el corazón de un ser humano. Tú te levantas tranquilo un día y pones un disco y ese disco es nostálgico, te hace acordar de la novia de hace 47 años. Que ahora es una ancianita decrépita con mis nietos. Pero la música tiene la capacidad de llevarte al pasado y te lleva al pasado no como el pasado es, sino como la música quiere pintarte el pasado. Y en un solo instante un hombre, una mujer de Dios se deprime. Por un disco, por una canción. Va a ser igual con la música que es movida. Comienza, no hay música movida, eso se le mueve todo, ¡epa! ¡Azúcar! Y echan por la borde del evangelio, la fe y todo porque le sonó una música que le gustó y es que no me puedo parar, yo soy como un trompo. ¿Ok? Pero hablando de música, con todo respeto, siempre con mucho respeto, quiero decirles que vivimos en una sociedad regularmente amargada. Es una sociedad carente de felicidad simple y sencilla. Para la gente ser feliz en esta sociedad requiere demasiados problemas y cosas. Para ser feliz hay que cumplir con un montón de leyes que nos impiden la felicidad, cosa rara. Estamos rodeados de gente que no ama lo que hace y lo que es peor. Estamos rodeados de gente que está en un lugar donde nunca han querido estar. Viven en un sitio que no quieren vivir, pero siguen en él para poder seguir viviendo. La gente hace muchas cosas que no quieren hacer. ¿Y sabe por qué las hace? Para tratar de convencerse a sí mismo de que es feliz. Y para decirle a la gente que le rodea una mentira, soy feliz, mi carro me hace feliz, mi casa me hace feliz, mi ropa me hace feliz. Ir de shopping me hace feliz, cuando en verdad detrás de todo en las casas hay un montón de gente amargada destruyéndose unos a otros. Es por eso que no es extraño decir que vivimos en una sociedad donde la gente no canta. La gente no canta en esta sociedad y ese es un síntoma de que hay amargura. No cantan ni siquiera en el baño. Yo vengo de una época y de un tiempo donde uno cantaba hasta sin cantar. Hasta el destarrayado comenzaba a cantar por allá a la chimoltrupia en el baño. Tú eres la chancla que yo dejé tirada. Cualquier cosa, pero cantaban algo. Cualquier destarrayado se agarraba a cantar. ¿Sabe por qué? Porque sencillo, se metía al baño y al menos ahí sentía feliz, estaba libre y cantaba. Y en la cocina los otros burlándose como cantaba en feo, pero él estaba feliz. Eso llevó a nuestra sociedad a las famosas serenatas. Una novija se conquistaba con serenatas. Ahora que cuento de serenata, eso le muestro un condón y vamos para adelante. A eso lo llaman modernismo. Pero esa falta de musicalidad en la sociedad demuestra que hay graves problemas internos en el ser humano. Cuando un ser humano no canta es porque tiene problemas adentro. Porque fuimos hechos para adorar. No hablo solo de música cristiana, hablo de música buena. Los evangélicos somos tan cerrados que cuando a una persona le gusta la música buena, bonita, que no es evangélica, eso es del diablo. ¿Por qué va a ser del diablo? Si puedes sentir, tú puedes sentir amor por algo que no es cristiano. Es que no solo lo cristiano es bonito. Dios también dio talentos a los hombres para hacer cosas bonitas. El problema es que la amargura de los evangélicos le da rabia que alguien esté cantando algo que él quisiera cantar y no puede cantar por sus leyes religiosas. Barón, ¿usted escucha música del mundo? ¿Y entonces de dónde la escucho? ¿Pues de Ultratumba? ¿De qué planeta? Pues tiene que ir del mundo. ¿De dónde la voy a escuchar? Recién llegado aquí, me subí yo con María en mi carro. ¿Por ahí está María? ¿Está arriba María? Me subí con María en el carro y dije, María, te voy a poner una cosa que te va a gustar. Yo creo que María estaba esperando que yo le pusiera los voceros de Cristo. Y le pongo en ese carro a Pichuco Troilo. Puro tango fino ahí. Escucha esto María. Dije, María se va a echar la bendición y va a decir, el pastor se descarrió. Escuchate esta orquesta María y me decís. Yo viendo a ver qué iba a reaccionar María, cuando María me mire, dije, hay poder, esta mujer me va a excomulgar. Y me dijo, qué belleza de música. Y le dije, súbale, súbale esa vaina. Eso nos selló a María y a mí en una amistad por el tango de muchos años. Ok. No estoy diciendo con eso que un cristiano debe recibir toda la basura que hay afuera. Pero no podemos ser tan sismáticos. Toda esa sismatiquería que tenemos no es otra cosa que miedo. Miedo a que el mundo nos devore porque no tenemos fuerza espiritual. Obviamente quiero hacerle claridad. Yo puedo pasar cuatro o cinco años sin oír un tango que me gusta porque no tengo tiempo. Porque si voy a oír un tango y estoy pensando en la palabra, pues prefiero la palabra. Entonces dejo de oír esa música. No me da el tiempo. Quisiera tener tiempo. Además, quisiera tener tiempo para sentarme con determinadas personas a escuchar música que me gusta. Me gusta el blue, me gusta el jazz. Son cosas que uno tiene humanamente y no me dañan mi fe. Ahora, no es la prioridad. La prioridad a mí es Dios. Dios, su espíritu. Pero siendo muy honestos. Hasta la iglesia dejó de cantar. La iglesia dejó de cantar. Pero cómo así, pastor, si ahora hay más música cristiana que nunca. Si en las iglesias hay que motivarlos para que la gente cante es porque no son adoradores de corazón. Se necesita ciertos ritmos, ciertas cosas. Yo hasta vi, yo le he contado que una vez me tocó en Colombia, en una vigilia, en un estadio, en el estadio de Medellín. Una vigilia. Y yo vi que cuando un grupo comenzó a cantar, toda la gente se fue para adelante. Y era la gente, wow, wow. Y yo estaba en la vigilia, pero no estaba ni predicando ni nada. Estaba haciendo una transmisión radial. Pues claro, me dijo con el de la radio. Me dijo, pastor, vaya adelante usted, cúbranos allá. Yo me vine con el micrófono aquí, con mi vaina. Y me fui adelante. Claro, eso estaba lleno. ¿Sabe por qué? Porque las muchachas que estaban danzando en la tarima que era de este alto, tenían falda hasta por acá y una abertura hasta por allí. Cuando ellos decían, echó a la mar, todos se echaban a la mar detrás de las muchachas. Los pastores dicen, uy, qué alabanza tan poderosa, ¿no? Qué corrupción tan tremenda. Porque necesitamos estímulos humanos porque la gente no es adoradora de corazón. ¿Puedo ser muy honesto y directo? A eso estoy acá, ¿no? Esa es la razón por la que mientras estamos aquí adorando con un trabajo que los muchachos hacen. Ustedes, si usted viene un viernes aquí a las seis de la tarde, va a haber un equipo de gente trabajando en adoración con todos los esquemas que les enseñamos, las disciplinas para que tengan unción. Y la gente viene aquí, está en la alabanza. Seña de que está enfermo. Porque un corazón de adorador está listo para adorar. Se adora en todo. Se adora hasta con una guitarra rota, con alguien cantando destemplado. Porque no adora por la música, adora por la actitud de ser un adorador. ¿Alguien dígame? Y escúchame Maranata, vienen tiempos donde tú vas a aprender a adorar sin necesidad de que el hombre te diga. Vas a sentir en tu corazón la libertad y te va a importar un comino lo que piense el que está a tu lado. Vas a adorar con libertad a tu Dios, que es el que te da la paz y la gloria. El tema de hoy es un tema profético, se los dije. Y está encaminado o dirigido a través de un contexto bíblico. Cantares capítulo 2, versículos 10 al 17. Tiene que ver con una visión que Dios me ha dado de lo que viene. Lo que viene para esta ciudad, lo que viene para este ministerio, lo que viene para tu vida. ¿Cuánto están listos para recibir una palabra de Dios? La palabra sale de Dios, tú decides si la crees, si la recibes y la implantas en tu corazón. Ojalá que oyendo la palabra, dice la misma Biblia, no endurezcáis vuestro corazón. Sino que esa palabra te llene de sensibilidad y entiendas lo que Dios tiene para ti. Cantares 2, vamos a comenzar a leer de a poco del 10 al 17. Versículo 10 dice, mi amado habló y me dijo, levántate oh amiga mía, hermosa mía y ven. Lo primero que Dios quiere darnos en esta tarde, es un mensaje sencillo. Y es que Dios nos está llamando a la intimidad. Dios está llamando a la iglesia y note como nos llama, amado, el amado habló y dijo, levántate amiga mía. Todos sabemos que el libro del cantar de los cantares, es el canto de un hombre y una mujer mutuo en su amor y su pasión. Algunos echan la bendición, pastor no diga eso, que eso es de Cristo con la iglesia. Se interpreta como Cristo con la iglesia, pero originalmente fue hecha como un canto sensual y pasional de un hombre por una mujer. Es que Dios nos hizo para eso también. Dios está tomando esta figura y nos está diciendo, mire amiga mía, hermosa mía, mire qué palabras de amor. Este es un tiempo donde Dios está llamando a la iglesia a la intimidad. Lo que hemos empezado hace más de un año con la oración en Facebook. No entendíamos todavía lo que Dios quería hacer. Por años Dios me había estado hablando de la importancia de orar en las mañanas con la gente. Y yo había diseñado en mi mente muchas posibilidades que al final se derrumbaron. Porque no encontraba la forma de llegar a la sociedad. Porque la gente aquí es ocupada, porque las distancias, por tantas cosas que hay. Sobre todo el principal problema, la apatía que hay a la espiritualidad. En medio de la iglesia. La iglesia es apática a lo espiritual. A usted a la iglesia le invita un asado y va. A usted a la iglesia le invita un concierto y va. A usted a la iglesia le invita a hacer algo y va. Pero invita el orar, nadie va. Pero en este momento Dios está levantando una unción para que la iglesia vuelva a la intimidad con Dios. Escúchame Maranata. Dios va a levantar una iglesia que ame la intimidad con Dios. Porque entre otras cosas es el único lugar donde te harás fuerte. Fuera de la intimidad serás débil. Fuera de la intimidad serás derrotado. Fuera de la intimidad no tendrás el poder del cielo en tu vida. Si usted ha seguido los mensajes de Papá Nahún. Los mensajes del apóstol Bertucci y del apóstol Hugo López. Que yo los sigo con mucho detenimiento. Porque sé que son una voz profética y apostólica para nosotros. No podemos ignorar que en los últimos mensajes se nos ha hablado de que estamos entrando en un tiempo de una revelación poderosa de Dios. Hay un cambio en los aires. Para este tiempo sabes cómo Dios llama a la iglesia amiga mía. Diga conmigo esa frase amiga mía. ¿Por qué Dios nos llama amiga mía a la iglesia? Porque la relación de amistad con Dios se hace estrictamente a través de fe. Cuando Abraham creyó le fue contado por justicia. Y cuando Abraham tuvo fe entonces Dios lo llamó amigo de Dios. Vivimos en un tiempo donde el cielo se va a abrir para la fe. Para que el pueblo de Dios pueda comenzar a caminar en una fe sobrenatural. Dios te va a permitir creer lo que nunca has creído. Para poder ver lo que nunca has visto. Dios te está llamando hoy amiga mía a la iglesia. Porque te está diciendo tú eres mi amigo. Tú tienes fe. Tú crees en mí. Contigo puedo tener confianza. Te puedo hablar en la intimidad de lo que voy a hacer. Y tú me vas a creer. Esa fue la misma razón por la que Jesús a sus discípulos les dijo. Ya no los llamo siervo. Los llamo amigos. Porque habían llegado al nivel de intimidad. Que podían recibir la palabra del corazón de Jesús. Y recibirla con fe para creerla. Este es el tiempo en que tú vas a empezar a creer por cosas grandiosas. Que Dios te va a revelar. No es un tiempo de teología. Ni es un tiempo de revelación bíblica. Ni es un tiempo para conocer grandes secretos. Y misterios del ministerio. Este es un momento para la fe. Para gente que decide creer. Estamos siendo llamados por Dios a creer. A confiar. A soñar. A esperar en Él y en su promesa. Cada día que tú te despiertas. Hijo mío escúchame. Dios te va a decir ven. Ven. El Espíritu te va a llamar y te va a decir ven. Está llamando su amiga a la intimidad. No es el Dios que te llama y te dice ven. Porque si no te vas al infierno. No es el Dios que te dice ven. Tengo cosas para revelarte. Ven que tengo misterios que darte. Ven que tengo una unción superior para ti. Deja tu cama un rato. Deja tus cosas humanas. Ven un latico conmigo. Para que solos hablemos de gloria. Para que solos hablemos de éxito. Para que solos hablemos de influencia. Para que solos hablemos de cosas grandes para tu vida. Dios te está llamando a la intimidad. No dejes de escuchar su llamado. Y de atienda, atiéndelo. Ve y esté en la intimidad. Y vendrá gloria sobre tu vida. Nuestra oración que hacemos aquí. Los domingos. Los miércoles. Media hora. Es especial para amigos de Dios. El culto generalmente es para los hijos de Dios. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Ey, ey, pero la oración es para los amigos. Amigos. Mire, yo tengo mis hijas. Tengo mis hijas. Con las mayores tengo cierta relación de amistad. Cierta, porque soy muy precavido. Porque mis hijas pueden tener muchos amigos. Pero muy pocos papás. Pero escúchame. Cuando yo salgo con, por ejemplo, salgo con Isabel a montar bicicleta. Yo le digo, vamos como amigos. Salimos juntos. Ese es un privilegio que le doy. Pero son muy pocos los amigos que tengo. Los amigos conocen cosas mías que no conocen mis hijos. Es por eso que Dios te está llamando a ti. Seamos amigos. Levantémonos cada mañana y hablemos como los amigos. ¿A cuánto le gusta estar con los amigos? Cuando usted se levanta con un amigo o se charla con un amigo, ¿cómo lo hace? Oh, estimado amigo mío, me alegra mucho saludarte en esta mañana. Quisiera decir. ¿Así es? No, usted dice, no, este parece enemigo. Qué tipo tan aburridor, hermano. No es como es con los amigos. ¿Qué hubo? ¿Cómo te va bien o qué? ¿Cómo te levantaste? Estoy con un sueño bravo y. Entonces, ¿qué vamos a tratar? Vamos a darle, vamos a darle. Metámosle pues. Estamos tomando un tin corto. Ok, vamos por acá. Amigo. Eso es lo que Dios está invitando. A que te levantes a hablar con tu amigo. No es que él no sea tu Dios y tú no seas su hijo. Tú eres su hijo. Él es tu Dios. Pero Dios está invitando a una relación estrecha de amistad donde hablen en intimidad de cosas poderosas que pueden cambiar tu vida y el mundo que te rodea. Dice la palabra allí en el versículo 11. Porque he aquí ha pasado el invierno. Se ha mudado. La lluvia se fue. Estamos ante un cambio de los tiempos proféticos para el mundo y obviamente para la iglesia. El mundo está cambiando y va a cambiar mucho más. Tienen cambios drásticos en la política, en la geopolítica, en todos los asuntos del mundo. Va a haber cambios, están dándose. Y eso no es ajeno la iglesia. La iglesia está sufriendo cambios. Contrario a lo que dicen los profetas de la catástrofe, los que se paran a profetizar que Dios va a caer. A estos días. Alguien me mandó un mensaje. Pastor, tuve una visión que cayó unas cosas, unas rayos, centellas. Se morían todos. Pastor ahí se lo envío para que lo publique. Oye, acá va a publicar yo eso, esto es basura. Una profecía de destrucción. Si este es un tiempo donde Dios va a levantar a su iglesia. ¿Usted cree que Dios va a venir por una iglesia acabada con una bomba atómica? A recoger los que es lo que quedó. No va a venir por una iglesia poderosa. El estado postrer de esta casa será mayor que la primera. Es lo que ha dicho la Biblia. Lo que viene para la iglesia es grande. La última carta que Dios está jugando en la iglesia. La iglesia va a ser levantada en poder. Ahora no ignoramos que puede haber catástrofes del mundo. Pues claro que sí. Eso es para el mundo. Eso es para el que no cree. La iglesia está llamada a cambiar esas catástrofes. A impedir esas catástrofes. A desviar esas catástrofes. Y a levantarse de esas catástrofes. Porque somos la iglesia del cielo. Aquí, en este texto. Dios nos anuncia cambios proféticos favorables. El invierno tipifica tristeza. Destrucción. Pérdida de la cosecha. Pues oiga lo que Dios te está diciendo. Tú verás si lo crees o no. Ese tiempo del invierno prolongado en tu vida termina. Termina el tiempo del problema. De la vicisitud. De perder. De dañar. De comenzar a cosechar. Y al final no ver nada. Ese tiempo del invierno. Dice Dios termina. Viene un tiempo de gloria. Para esta generación. Terminan tiempos de angustia. De tristeza. De frialdad. De pérdidas generalizadas. Vienen tiempos donde el sol de justicia. Va a salir. Para tus sueños. Y para tu estabilidad. Dios va a levantar esta generación en poder. Y lo digo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Viene un cambio trascendental. Que va a repercutir en la iglesia. Y de la iglesia va a repercutir sobre la sociedad. Lo declaro en el nombre de Jesús. El versículo 12 dice. Se han mostrado las flores en la tierra. Y entonces dice la frase. Que me dio el espíritu. Cuando no sabía de qué se trataba el mensaje. El tiempo de la canción ha venido. Ha llegado el tiempo de la canción. Dile que está a tu lado. Ha llegado el tiempo de la canción. Míralo así. Dile. No sea simple. Ha llegado el tiempo de la canción. La canción es tipología de tiempos de gozo. De alegría. Y es que viene un tiempo de sanidad. Estoy hablando de parte de Dios para tu vida. Tú verás si lo recibes o lo rechazas. Vienen tiempos de sanidad para tu vida. Vienen tiempos de restitución. Vienen tiempos de promoción. Dios desencadenará un torrente de gozo sobre tu vida. Será el gozo de la salvación. Ese gozo no es la seguridad solo de la vida eterna. Sino la seguridad de superar todas las dificultades que te han aquejado. Es el tiempo en el que tú dejarás de llorar para comenzar a cantar el gozo que tu Dios te ha dado. Tú que has llorado. Escúchame. Tú que has llorado. Tú vas a cantar. Pero no vas a cantar por una canción que te gustó. Vas a cantar porque tu alma estará llena de un gozo que nunca ha conocido. Volverán a tu mente los años de la alegría pasada. Volverán a tu mente. Recordarás cuando fuiste alegre. Y cuando compares la alegría del pasado con lo que Dios te va a dar. Te darás cuenta que Dios va a superar todas las expectativas que tú puedas tener. Porque el reto de Dios es que nadie, nadie, estoy diciendo que nadie, nadie, nadie puede hacerte más feliz que el Dios que te hizo. Nadie, nadie. No hay una mejor época para ti que esta. Lo que viene para ti es superior, es grande, es mejor. Y la iglesia revivirá la adoración. No como una acción musical de show. Sino como una manifestación consciente de gozo, de gratitud, de liberación. La gente vendrá a adorar libremente. Porque vendrán conscientes. Porque estaban en casa con un problema y Dios se lo solucionó. Y van a llegar a la iglesia a adorarle por lo que acaban de ver en sus vidas. Será una adoración genuina. Para tomar las palabras de Jesús, será una adoración en espíritu y en verdad. No necesitaremos que nos toquen ritmos movidos. Ni tendremos la estridencia de hermanas moviendo su cadera para que otros las miren moverse como hacen algunas iglesias. Gente se moverá al ritmo del espíritu en gratitud y alegría con Dios. Con la simplicidad de quien está agradecido por lo que Dios ha hecho. Ahora, escucha lo que viene a continuación. Dígale que está a su lado, escucha. Dígale, dígale que está a su lado, escucha. Escuche esto. Y en nuestro país. Léalo, literalmente ahí está en la Biblia. Y en nuestro país. Se ha oído la voz de la tórtola. Diga conmigo esa frase. Cuando Dios me mostró eso. En nuestro país, diga conmigo. En nuestro país. Una pregunta aislada, no me la conteste todavía. ¿Cuál es su país? Espero que así sea. Porque si no, usted está fuera de su jaula. Porque si usted todavía es de por allá, usted está perdiendo el tiempo acá. Usted es incoherente en su pensamiento, en su acción. Si usted es de allá, váyase para allá. Porque la Biblia dice, lo que pisar en la planta de tus pies es tuyo. Está aquí, aquí está comiendo. Sea coherente, viva para esta nación. Aquí Dios le va a levantar sus generaciones. Pastor, yo no puedo arrancar de mi país, del corazón. Entonces, Cristo debe ser que no está ahí. Porque si tiene más poder la sangre humana que la sangre de Cristo en tu corazón, está mal. Pero, efectivamente, viene un mover que afectará a naciones. Y esto, lo sentí del Espíritu Santo. Este mover, ¿sabe dónde se está gestando? En Venezuela. El ataque sobre Venezuela, no es un ataque solo sobre el mover que está haciendo el apóstol Bertucci. Porque sabemos que es una respuesta del diablo a lo que Dios está haciendo a través del apóstol Bertucci. Pero hay más que eso. Es un mover que va a romper yugos nacionales de hombres fuertes sobre naciones. Y Venezuela va a poner la cuota inicial. Por eso está sufriendo lo que está sufriendo. Y por eso les digo desde ahora, debemos amar a Venezuela de una forma especial. Ese país no es que esté en manos de políticos y en manos de sufrimiento. Ese país está pagando un precio que todos vamos a recoger cosecha. Debido a lo que Dios está haciendo y va a hacer en Venezuela, muchas naciones serán transformadas. Muchos hombres de Dios tendrán el valor para pararse y pelear contra hombres fuertes e imponer el reino de los cielos. Por eso nuestra oración por Venezuela es vital. No es por amor a Venezuela como nación, la amamos, pero no es por eso. Es por visión del reino. Ustedes verán que yo oro más por Venezuela que por Colombia, porque soy más espiritual que carnal. Porque para mí es más importante los planes de Dios que los recuerdos míos. Amando yo a Colombia. Pero no lo amo más que los propósitos de Dios. Y las palabras que ha dicho papá aún hay que tomarlas con seriedad. Y usted me escuche en la mañana, yo riego esa palabra, riega esa palabra todos los días. Porque hay palabras que salen y no las regamos, hay que regarlas. Yo estoy regando esa palabra. Yo voy a ver a Venezuela levantada en poder, porque yo sé que cuando esa nación se levante, muchos hombres fuertes de naciones temblarán porque sabrán que la iglesia ha llegado al punto óptimo de gobierno. La iglesia va a gobernar. Dejaramos de ser jaulas de evangélicos para convertirnos en un ejército avasallador que va a cambiar sociedades. Y en torno a la profecía que nos compete. Dios dice que en nuestro país, Canadá, se ha oído la voz de la tórtola. Lo que está cayendo tiene una repercusión sobre toda la nación. Cuando un hombre, una mujer de Dios deciden creer por una visión. Y comienzan a convencer a otros de esa visión y a orar por esa visión. Tal vez no pasa nada en la tierra, pero sí pasa algo en los aires. Desde el momento en que creímos la palabra dada por nuestra voz apostólica y profética. Que nos dijo que no era solo Toronto, sino todo Canadá. Hemos empezado a orar como una iglesia que afecta a una nación. Hemos empezado a trabajar como una iglesia que afecta a una nación. En más, hemos empezado a invertir dinero como una iglesia que afecta a una nación. En los aires algo ha pasado. Algo ha empezado a crecer. Y escúcheme, se escucha la voz de la tórtola. Diga conmigo la voz de la tórtola. Dios está preparando un ejército de adoradores, de intercedores, intercesores. Y escúcheme esta palabra que a algunos reivangélicos les golpea mucho. Dios está preparando un ejército de libertadores. Porque Dios está preparando una liberación para esta nación. Y los libertadores están ahí sentados y no lo saben. Algunos libertadores de naciones, de ciudades enteras, pelan papas por la mañana y no saben que pelando papas son los libertadores. Otros están haciendo aseo en una compañía y limpiando por allá oficinas sin saber que son libertadores. Otros están por allá en una universidad o en un colegio sentados al pie de un maestro carnal que les enseña que hay que respetar el homosexualismo. Y ese muchacho no sabe que él va a ser un libertador. Dios lo tiene allí preparándolo para cosas grandes. ¿Qué significa la voz de la tórtola? Las tórtolas hoy existen, pero hablo en el trasfondo de la Biblia, donde tenían un significado mucho más claro que las tórtolas que vemos nosotros hoy. Pero en sí las tórtolas eran como unas palomas más pequeñas, más feitas. Mientras las palomas realmente eran blancas, estas son cafecitas feas, sirven para muy poco. En el trasfondo bíblico las tórtolas siempre venían del sur y del sur subían esa nube de tórtolas que comenzaban a escucharse fuertemente, aunque su pío es muy bajito, por ser tanta se oía. Entonces cuando escuchaban las tórtolas y el sonido de las tórtolas significaba, se fue el invierno, llegó la primavera. Entonces la gente dice lista, hay que sembrar, listos. En el caso de nosotros, Wasaga Beach, Sable Beach, asado, barbecue, porque viene el tiempo bueno. Escuche lo que dice el Señor y esto lo anoté literalmente. Esto me lo dio Dios directamente, se lo leo textualmente como me lo dio Dios mientras está en su presencia. Así dice el Señor. Estoy moviendo desde el sur pequeñas aves migratorias que vendrán a Canadá. Para anunciar tiempos de gracia de Dios para esta nación. ¿Quiénes son las aves migratorias que vienen del sur? Véalas ahí. Pequeñas tortolitas que Dios está desplazando desde su lugar de origen a un lugar de conquistar. Que vienen con un objetivo, no es un sueño americano, sino anunciar que viene el tiempo de gloria y de gracia para esta nación. ¿Alguien dígame? ¿Alguien dígame? Las tortolas fueron aceptadas por Dios como sacrificio especialmente para los que no tenían corderos. O sea, cuando una familia no tenía el cordero para el sacrificio de la Pascua, entonces Dios dice, pues se consigue una tórtola al menos, pero presenten algo. Esas personas que no tenían el cordero tenían que presentar dos tortolitas y las mataban en señal de sacrificio. En torno a eso, así me dice Dios a mí y se lo repito a ustedes, escuchen lo que dice Dios. Esto que digo es literal, Dios me lo dijo en la presencia de Él. Los que poseen el cordero no serán aceptados con su grandeza y su religión, no serán aceptados con su aparataje eclesiástico, pero Dios va a aceptar las tórtolas, los pequeños, los débiles, los que no cumplen el nivel que les exige la religión y la razón por la que Dios aceptará a estos débiles que vienen del sur es porque antes de dar algo para Dios se darán a sí mismos. Ese es el valor que hay en ti, hijo, apréndelo. El valor que Dios te da no es por lo que tú puedes dar, sino porque tú te puedes dar entero. Vivimos en una iglesia canadiense donde la gente puede dar más que nosotros, pero no se dan ellos, no se dan. Vivimos las iglesias, y con todo respeto, de canadienses, dan dinero por montones, construyen cosas, pero sus vidas no las dan, sus vidas siguen siendo igual que siempre. A tal punto que ellos nos ven como bichos raros cuando nos ven la vida de santidad que llevamos. Es más, voy a ser más directo, hasta los africanos que son los más avivados. Escuché un predicador africano decir, aquí en Toronto, los más evangélicos son los africanos, pero son los que más madre le echan a los demás, más Efe tiran, más dedos sacan, y más deshonestos son. Porque, sabe, son capaces de dar, pero no se dan ellos. Y Dios está levantando una generación, ese eres tú, una generación que no se mide por lo que da, sino porque se está entregando toda. Va a entregar su vida, va a entregar sus hijos, va a entregar su tiempo, va a entregar sus años, lo va a poner todo en servicio a Dios, y Dios lo va a recompensar. Alguien dígame, la tórtola de Dios será aceptada. Para nosotros el Cordero de Dios ya se entregó, sí. Somos menos hermosos que las palomas santas. La paloma es señal de santidad. Pregunto, ¿cuántos aquí tienen luchas contra las debilidades? Eso te hace una tórtola. Pero Dios verá que con tu debilidad te entregarás a Él. Y en esa entrega serás bendecido. Una palabra más tengo directa de Dios. Así dice el Señor. Escucha esto. Esto sí que digo, una vez más digo, es directo de Dios para todos. Muchos emigrantes quisieron mostrarse como grandes al llegar a esta nación. Pero las tórtolas que vienen, harán todo lo contrario. Se mostrarán pequeños, descalificados y sin éxito. A estos Dios los va a levantar en este tiempo. Allí termina lo que dice Dios. Ahora le digo lo que yo digo. Venimos de una generación de migrantes que se graduaba de todo en el avión. Se volvían médicos, ingenieros, hermanos del presidente, primos del diputado. Eran de todo. Pero aquí caían al welfare y a comprar en el Valus Village. Porque, ¿qué pasa? La gente venía huyéndole, no al hambre de Latinoamérica, sino que venían huyéndole a la podredumbre y la pequeñez que sentían por ellos mismos. Entonces pensaban que en el avión me cambio el atuendo y llego. Yo soy de la alta realeza de Totoró, el pueblo donde nací. Yo vengo, yo soy del rey, del rey, el príncipe y el conde de Titiribí. O como dice María, de Loma Perdida o Tarrolizo. Escúchame, esta generación que Dios levanta de tórtolas no tiene que contar tonterías, historias mentirosas. De que somos nada, no somos nada, somos lo que Dios quiere que seamos. Somos, somos apenas tórtolas a quien Dios ha dignado levantar y bendecir. Nace un tiempo y escúcheme esto que yo sé que no va a gustar, pero es lo que Dios me ha dicho. Nacen tiempos a partir de este momento para los fracasados, para los tristes, para los perdedores. Estos serán levantados por Dios como un testimonio de su amor y su misericordia. Pasto, yo nunca he fracasado, entonces no es para mí. Tome en tu corazón una actitud de humildad y entras en el río, pero si nos vas a hablar de que nunca has fracasado para sentirte más, te va a aplastar este río, te vas a negar, te va a volver pedazos Dios. Si tú en verdad eres de la realeza de Turde, tú eres por allá, a ti te acunaron en Buckingham, está bien, con humildad viejo, baja la cabeza, baja la cabeza, piensa en tus pequeñeces, en tus incapacidades, en lo que más podido hacer y allí Dios te va a levantar, porque si te las das de mucho, Dios te va a aplastar. Versículo 13, la higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor, este es un tiempo de productividad y abre, abre tu entendimiento, no para que lo metas aquí, sino para que lo llenes de fe, si tú tomas esta palabra y sales de aquí, a reclamársela a Dios y a ponérsela al frente al diablo, vendrán cambios en tu productividad. Dice la Biblia que se mostrarán las flores, diga conmigo las flores, nadie vive de comer flores, ni el tipo que le lleva el ramo de flores a la esposa, mi amor, el ramo de flores, te amo, ella le dice yo también, pero la nevera está vacía, mi hijo, bonita las flores, es lo que quiere dormir hoy conmigo, venga llena en la nevera, las flores son muy lindas, pero en el ambiente profético, lo que demuestran estas flores es esto, cuando las flores nacen, es porque el árbol está listo para producir, las flores lo que anuncian, es que ya ha madurado el árbol, y está listo para dar su fruto, escúchame esto hijo, toda semilla sembrada en fe con dolor, en medio de escasez, en medio de una esperanza que nunca has visto, eso va a levantar fruto de abundancia en tu vida, prepara tus graneros dice Dios, revisa tus sueños, acondiciona tus planes, mueve tus estacas, algo grande viene sobre ti, Dios trae cosas gloriosas sobre tu vida, yo lo digo en el nombre de Jesús de Nazaret, yo le decía al Señor gracias por mi hijo, por este milagro, y el Espíritu me decía es solo una flor, una flor que anuncia que el árbol está listo para producir, y dice así, última parte del versículo 13, 14, dice, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, paloma mía, mire que ternura la de Dios, paloma mía, mire, este es un Dios maravilloso, es la de las tórtolas, y sabe como la llama el paloma, porque ante los hombres, tú eres una pequeña tórtola, para Dios eres su paloma, para Dios eres perfecta, en Cristo estás perfecto, la sangre te ha santificado, y le dice paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya, y hermoso tu aspecto, wow, como dirían en Colombia, el que escribió esa vaina está tragado, en Argentina dirían, está metido, está metedura brava, como más dicen otros países, está tragado, otro está, está llevado, escúchame, escúchame esto que es muy importante hijo, viene un despertar, para muchos creyentes, que han perdido su fe, que tienen la esperanza, que Dios se manifieste, de nuevo en sus vidas, y ahí estoy hablando, de algo profético, muy importante, que Dios me dijo, y me lo confirmó, con una palabra de Papá Nahum, vienen tiempos, donde Dios va a restaurar, a muchos evangélicos, que se dividen en dos, unos que están muertos, en el espíritu, y otros que están disecados, sentados en una iglesia, escuchando a alguien, que solo hace recibir su tiempo, para vivir de la sequedad, de ellos, viene un tiempo, en que Dios va a levantar, esos evangélicos, que hay en el fondo del corazón, han dicho Señor, dame algo más, quiero volver a ver tu gloria, quiero conocer, lo que la Biblia dice de ti, no me basta, esta religión, esta religión, que los hombres aprueban, como tuya, pero que mi alma, no la aprueba, debemos volver a la presencia, así nos llama el, amiga mía, hermosa mía, ven, eso hará, que muchas palomas, que están escondidas, se despierten, muchos creyentes dormidos, serán despertados, a una fe mayor, y tomarán de nuevo, sus sueños, y los propósitos, de Dios con ellos, gente que ya se ve, muerta en esa iglesia, Dios lo va a levantar, y escúchame, no vamos a salir, a buscar gente, de otras iglesias, en esta iglesia, no lo vamos a hacer, pero seguimos, las palabras, de nuestro amado Jesús, el que a mí viene, yo no le echo fuera, y no espero, quedar bien, con ningún pastor, después de que el pastor Omar, me recombino, me dijo estos días, no quede bien, con los pastores, y me dio la frase, del del finado, águilas no cazan moscas, no estoy interesado, en tener buen nombre, entre los pastores, ni entre la ciudad, yo estoy interesado, en que Dios me ame, y que Dios vea, mi corazón puro, y si por mi ministerio, otras iglesias, son levantadas en victoria, voy a trabajar, voy a orar por ellos, soy capaz de ponerles el carro, el evangelio cambia, con todos nuestros hijos allá, para que les evangelicen, su barrio, su ciudad, estoy dispuesto, pero si no lo hacen, que se atengan, a las consecuencias, porque voy a recibir, todo lo que ellos, no quieren cuidar, y se los voy a tomar, hasta formárselos, a la estatura de Cristo, lo voy a hacer, en el nombre de Jesús, vienen tiempos, de restauración espiritual, para muchos desechados, y como decía, ahora para muchos, momificados, por la religión, ahora, siempre que Dios, Dios, que Dios da una palabra, pide algo, diga conmigo, que pide Dios, lo noto a ustedes, como, que pide, lo que ofrece, está bueno, pero que pide, versículo 15, escuche lo que Dios dice, casadnos las zorras, las zorras pequeñas, que echan a perder, las viñas, porque nuestras viñas, están en cierne, escuche la figura, que Dios da, dice, yo tengo mi viña, en cierne, o sea, mi viña está lista, para producir, está lista, ya les he avisado, todo lo que viene, se acabó el tiempo, el invierno, viene el tiempo del sol, viene el tiempo de la bendición, las tórtolas, ya se oyen, las flores, todo está listo, para la productividad, mi viña está lista, para producir, diga conmigo, estoy listo, para producir, no dígalo, dígalo, yo estoy listo, para producir, entonces Dios dice, ahora hijo, haz algo, dedícate a cazar, las pequeñas zorras, que son las que dañan, la cosecha, Dios necesita, que tú te dediques, ahora, a trabajar, sobre tus propias zorras, tus propias debilidades, internas, todas esas, todos esos pecados, que has guardado, todas esas debilidades, todo eso, que tú guardas, como identidad, todo eso, que tú tienes metido, en un huequito, y que nadie te lo toca, Dios dice, quítalo, porque eso te puede dañar, la cosecha, que te voy a dar, Dios nos pide, detectar debilidades, que por años, nos han hecho, esclavos del pecado, esas zorras pequeñas, deben ser erradicadas, de tu vida, porque ellas, amenazan, lo que Dios va a hacer en ti, y yo no quiero, arriesgar, lo que Dios va a hacer en mí, no lo voy a arriesgar, estoy dispuesto, a hacer lo que sea, en el nombre de Jesús, y se lo digo aquí, delante de Dios, proféticamente, estoy dispuesto, a negarme a lo que sea, a perder lo que sea, con tal de hacer, lo que Dios dijo, que yo tengo que hacer, no voy a perder mi vida, convirtiéndose en un pastor evangélico, yo voy a ser un hombre, que va a ser algo para Dios, y voy a entregar, todo lo que tengo, eso incluye mi vida, mi salud, mi familia, mi dinero, lo que tenga, lo voy a entregar, no me importa nada, solo me importa, lo que Dios ha dicho, que haré en mi vida, lo voy a cumplir, lo veré con mis ojos, y de una vez lo digo, para que el diablo sepa, a Judá lo quiero mucho, de mi muchacho, pero ni crea, que me va a dominar, yo ya tengo quien me maneja, lo voy a poner en su lugar, para que pueda dar el fruto, usted no lo vaya a hacer, que no es hijo suyo, usted lo mima y lo cuida, versículo 16, mi amado es mío, y yo suya, es la paciente, entre lirios, hasta que apunte el día, y huyan las sombras, escúchame, vamos a apacentar, a muchos, evangelio cambia, nosotros estamos predicando, sin la morbosidad, de querer tener gente, en esta iglesia, porque eso es morbo, nosotros no estamos tratando, de presentar un show, para que la gente, se venga para nuestra iglesia, nosotros estamos yendo, a hablar de Jesús, váyase a otra iglesia, a una iglesia sana, no importa, nosotros no tenemos complejo, de tener iglesia grande, nosotros no tenemos, el único complejo que tenemos, es de tener un Dios grande, ya lo tenemos, cuantos cumplieron su complejo, al llegar a Jesús, ya queríamos algo grande, ya lo tenemos, un Dios grande, no necesitamos más, lo demás es añadidura, bástate mi gracia, pero escúchame, vamos a apacentar a muchos, vamos a rescatar a muchos, esta será una lucha, contra las mismas tinieblas, las cuales vamos a derrotar, con oración, y escúchame esta palabra, que me dio Dios, directamente, jóvenes, jóvenes, hay jóvenes, que han sido engañados, por el enemigo, no dejes tu llamado, no dejes tu oficio, no recibas voces, que Satanás disfraza, de amistad, y que tiene un solo objetivo, sacarte de carrera, para que las tinieblas, sigan reinando, y para que tú no cumplas, tu destino profético, párate duro joven, Dios tiene un plan para ti, no deseches lo que Dios te confía, nadie te va a hacer tan feliz, como Jesús, nadie te hará tan poderosamente feliz, y desarrollado, como Jesús de Nazaret, yo te lo digo, yo viví mi vida, de todas las formas, nadie me ha dado, tanta felicidad, como mi Señor Jesús, en todos los órdenes, es más siendo honesto, en todo, no solo en mi vida espiritual, que es lo más importante, hasta en la vida material, nunca pensé yo, tener un vestido, como estos, tener un carro, como el que tengo, sabe quien me lo ha dado, mi buen Señor, y Salvador Jesucristo, como no servirle, si a mí me toca, volver a elegir el hijo, por él, él es lo mejor para mí, estoy dispuesto a servirle, no solo nos llena de gozo, sino que nos da, una vida estable, sólida, hombres y mujeres, de esta iglesia, no pierdan, la perspectiva, de tu gloria, así dice el Señor, tu sueño, no es americano, es celestial, y tu sueño, no es para salvarte, a ti, y a tus generaciones, es para salvar, a muchos, líder, tú que eres líder, asume tu reto, no te mires, en las generaciones, que van de salida, no quieras ser, como esos predicadores, famosos, que Dios está desechando, porque no han sido, fieles en la prosperidad, no te mires, en ellos, no trates de imitarlos, ellos van de salida, tú eres la nueva generación, que lo va a reemplazar, mírate, en los valientes, de Dios, que se están levantando, tenemos valientes, para mirar, mira papá Naún, más de 40 años, siendo fiel, mira al apóstol Hugo López, que ha mantenido firme, su vocación, en medio, de una sociedad, llena de corrupción, y de amenazas, de muerte, y ha estado firme, mira al apóstol, Javier Bertucci, que ni la política, ni la corrupción, ni nada, lo ha sacado de carrera, ahí sigue mirando, al invisible, esa es la gente, que tenemos que mirar, mírate en Papá Naún, te lo repito, mírate en él, él es un buen ejemplo, él es un gran modelo, no te mires, en nadie del mundo, no te mires, en los que muestran, que tienen oro, y riquezas, y no tienen espíritu, mírate en el apóstol, Bertucci, luchando contra el mismo infierno, contra un gobierno corrupto, y él sigue firme, manteniéndose en el objetivo, que es salvar una nación, mira tener apóstol Hugo López, enfrentando al hombre fuerte, de su nación, una nación, que parece ser, muy evangélica, porque hay muchos evangélicos, pero la misma corrupción, del gobierno, y de todos los estamentos, ha caído en la iglesia, y este hombre, sigue predicando, el evangelio que es, hay que seguir gente como él, y dice así la palabra, vuélvete amado mío, y escuche lo que dice, sé semejante al corso, como el cervatillo, sobre los montes de Beter, estos montes, los montes de Beter, hacen alusión, a unas montañas, que son quebradas, donde es difícil subir, y donde el corso, y el cervatillo, suben hasta allá, pero para poder subir, a esas montañas de Beter, tienen que hacer algo, y es, salir de la manada, es decir, no crea que toda una manada, poder subir a una montaña, quebrada, todos se van a matar, subiendo, pero existen, uno que otro, que tienen la habilidad, para caminar, entre escarpados parajes, y suben, y llegan hasta el punto arriba, más óptimo, que significa esto, Dios te está diciendo, sepárate del mundo, sepárate del modelo, de la sociedad, y voy más allá, Dios te dice, sepárate del modelo, de la religión, subamos al monte, al monte, donde se prepara, el sacrificio, y seamos un sacrificio, vivo para Dios, no nos ocupemos, de vivir entre la manada, que tiene abundancia, en el llano, vivamos en las alturas, donde la gloria, de Dios, nos está esperando, una gloria sublime, todos sabemos, que el cantar, de los cantares, se lo decía ahora, es el canto, de un hombre, y una mujer, que están enamorados, y mira lo que Dios, está diciendo, en este pasaje, él está invitando, a su amada, a la iglesia, a dejarlo todo, y seguirle, al monte del sacrificio, como cuando un hombre, y una mujer, se van a casar, sabe que le dice, ese hombre, vamos hagamos, una nueva vida, y hasta Dios, lo ordena, por tanto dejará, el hombre, a su padre, y a su madre, es decir, se necesita dejar, la vida antigua, para retomar, una nuevo proyecto, de familia, eso está diciendo Dios, déjalo tuyo, en la tierra, deja tus convicciones, humanas, déjalo que aparentemente, te da nombre, déjalo que te da identidad, deja tu cultura, déjala manada, donde has salido, y donde crees, que eres sólido, y ven a un monte, conmigo a solas, ven al monte, del sacrificio, que allí, haré de ti, alguien grande, para mí, obviamente, nosotros, quisiéramos, que más bien, desde el monte, nos bajen, el carro último modelo, para pasearnos, con toda la manada, pero no es así, Dios te va a hacer subir, te va a separar, y allá te va a dar gloria, y cuando tengas, la gloria desde arriba, ahí si podrás, bendecir a tu manada, con una gloria, superior, a la mediocridad, de ellos, terminamos, termino leyendo, esta palabra, de sofonías, capítulo 3, versículo 14, al 20, colócate de pie, así, así dice el Señor, canta, oh hija de Sion, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate, de todo corazón, hija de Jerusalén, Jehová ha apartado, tus juicios, ha echado fuera, tus enemigos, Jehová es rey de Israel, en medio de ti, nunca más verás el mal, en aquel tiempo, se dirá, en Jerusalén, se dirá a Jerusalén, no temas, Sion, no se debilite, en tus manos, Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti, con alegría, callará de amor, se regocijará, sobre ti, con cánticos, reuniré, a los fastidiados, por causa, del largo tiempo, tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella, era una carga, y aquí, en aquel tiempo, yo apremiaré a todos los opresores, y salvaré a la que cojea, y recogeré a la descarriada, y os pondré por alabanza, y por nombre, en toda la tierra, en aquel tiempo, yo os traeré, en aquel tiempo, os reuniré yo, pues os pondré para renombre, y para alabanza, entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio, delante de vuestros ojos, dice Jehová, y así dice el Señor, este es el tiempo, en que el cautiverio termina, termina el tiempo, de la dificultad, y viene un tiempo de gloria, no creas, que no es, que no vas a tener dificultades, van a haber dificultades, pero verás, la gloria de Dios, reflejada en ellas, la victoria será tuya, y Dios te respaldará, cuanto están dispuestos, a decirle Señor, decido creer, esta palabra en mi vida, y Jesús,